Hace un tiempo bastante prolongado también yo pertenezco a la dotación, ahora muy agrandada y con mucha juventud felizmente, de LT10. ¿Qué hago en LT10? En realidad yo era un periodista deportivo que ahora está transformado en simplemente un comentarista de fútbol porque el fútbol te atrapa. Sería interesante destacar que yo soy pareja de Fabián Massi muchísimos años más que cualquiera de sus parejas que tiene y que ha tenido. Yo le he durado a Massi más que cualquiera de sus mujeres. No, pero nos llevamos bien, nos llevamos bien, la pasamos bien, tratamos de divertirnos. Y yo creo que eso tiene que ver también para que yo me siga aguantando 500 kilómetros de vida y 500 kilómetros, esto suena a éxito musical, 400 kilómetros de vida. Pero sigo aguantando por eso, porque nos entretenemos charlando, riéndonos y porque yo todavía tengo la fortuna que apoyo la cabeza cuando viajo yo. LT10, 85 años de radio. ¡Gracias! ¡Gracias!